Bueno, aquí estamos con el montaje de la RaiWin Pro. Vamos a ver. ¿Cómo lo pensaba yo? Tenemos las alas ya metidas. Falta poner la varilla, que ahora la pegaremos. La varilla central. Que la meteremos ahora en el centro del avión. Para poder engancharlo. Lo que quiero hacer es que se puedan desmontar las alas. Y después tenemos estas dos varillitas. Hay que tener una cosa en cuenta. Estas dos varillas van metidas aquí en la parte de la droga. Pero, antes de meterlas que es algo que también está muy bien. Tenemos que estos enganches nuevos que tienen pensados. A ver que los saco. Estos enganches nuevos que tienen pensados. Que tienen. ¿Veis el agujero que tienen? Pues tienen un agujero para meter la varilla por ahí. Por lo tanto, tenemos que ponerlos así que vayan meterlos ahí. Que vayan hacia aquí. Siempre el agujero que tiene encima del eje. Vamos a dar la vuelta. Le metemos el pegamento necesario. Esto nos tiene que salir por el otro lado. Entonces, ahora por el otro lado necesitamos este cuadro de aquí. Aquí tenemos que el otro cuadro. Ahí. Lo pondremos así. Esta sale por ahí. Y le metemos la varilla por el agujero una vez que tengamos el pegamento. ¿Veis? Claro, ¿no? Voy a esperar a tener el pegamento echado pero tiene que entrar por ahí. No es tan que bien. Pero bueno. Ese es el sistema. Le pegaremos las dos varillas independientemente. Y después nuestro hueco en interior vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo así elevado para que lo veáis bien. Bueno. Por un lado. Control de vuelo. Control de vuelo vamos a utilizar el 411 WSE. Este control de vuelo creo que lo vamos a instalar aquí de acá. Vamos a instalarlo aquí dentro. Ahí pegado en la parte de adelante. De manera que los cables lleguen por ahí y los cables lleguen por aquí. ¿Qué más tenemos? Tenemos nuestro SC de 60 amperios. Nuestro SC de 60 amperios lo vamos a poner aquí pegado. En este lateral. Vamos a utilizar este hueco para meter todo el electrón. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos nuestro GPS que lo vamos a meter en su hueco de GPS que es esta taceta que se la mete aquí. Ahí dentro y da nuestro GPS que es un VTANEL BN220 que lo meteremos aquí dentro y tenemos la taceta sacaremos los cables por el agujero vamos a dejarlo de momento así sacaremos para el agujero y conectaremos ahí encima. Perfecto. Bueno, después vamos a colocar un un DITER en WAPFINDER que es este cacharro pues que tiene un pito y tiene una batería. esto cuando se desconecta el avión pues pita o lo podemos hacer que pite y pita independientemente de que se desconecte la batería y aquí lo podemos encontrar sin problema. Vale, después vamos a poner nuestros servos nuestros servos de 90 gramos estos en el centro de abajo hasta aquí servos de 90 gramos los pondremos en su sitio sin dificultad pegado y lo conectaremos a nuestro cableado que sale directamente el ala con el fin de que podamos desmontar las alas tal y como hemos hablado para poderlo transportar conectamos las alas para poderlo transportar esto lleva simplemente la varilla que lleva el interior se conecta con los se conecta a través de este conector que hay tiene aquí y este conector que tiene aquí no hace falta llevar un cable entre medias se mete ahí y tiene un tornillo de cabeza que se puede apretar con la mano para armarlo en un campo duro perfecto que más tenemos que más tenemos que poner bueno vamos a ponerle nuestro AKK que es VTX con DVR lo vamos a instalar aquí dentro entonces tenemos que tener acceso a meter la tarjeta acceso a los botones y después me gustaría que estuviese lo más ventilado posible por lo tanto le vamos a poner este elevador para que lo pondremos pegado que simplemente una tuerca por debajo un tornillo tuerca estos son los típicos para sujetar se queda así y por debajo le vamos a meter un enfriador un enfriador que tendrá que ir aquí que va lo veis ¿no? ahí lo invento y esto pues lo metemos aquí y lo pegaremos de manera que nos quede así los tablets entrarán por ahí dentro y esto lo sacaremos así y lo pondremos seguramente aquí para que salga la antena directamente por ahí así queda fantástico poder cerrar y quedará bien ventilado que es lo que interesa para que tenga un rendimiento bueno que luego tenéis bueno después nos falta nuestro motor le vamos a poner un T-motor el AS2317 KV 1400 KV este motor tiene una pinta fantástica esto irá hacia atrás por supuesto irá con su enganche esto aquí y eso ahí fenómeno y por último vamos a colocar nuestro receptor de R9 MN que lo conectaremos con nuestro conector a través de FEPOR por lo tanto solo necesitaremos tres cables y utilizaremos los tres cables que vienen que salen de aquí y van hasta aquí vamos a sacaremos de aquí y iremos hasta aquí metidos de aquí dentro que tenemos esta tapeta que lo podremos que lo podremos meter aquí tapar perforar perforar y tapar con esto pues falta la cámara lo vamos a dejar el morro este que tiene ahora mismo y vamos a poner una Fox Air esta es la Fox Air Razer 1200 de un angular de 2,1 es esta cámara y esta cámara la meteremos aquí vamos a poner un protector porque sale mucho el objetivo y al primer golpe lo va a llevar pondremos nuestros laterales de los alerones que vienen atornillados y después la tapa pondremos esta tapa y pondremos nuestra Runcam 4K fenómeno entonces que voy a hacer me va a quedar todo este hueco libre para que bueno al principio vamos a volar con esta batería una 3200 mAh de 4S que cabe perfecta ahora he comprobado y está pensado para eso que aquí caben estas vamos a poner las baterías este que tengo yo son las 26650 las baterías 26650 como veis 50 amperios entonces caben dos una la de la otra y además en esta dirección en esta dirección caben 4S2P 10.000 mAh vamos a volar aquí todo lo que quieras y esto lo dejaremos libre y vamos a meter toda nuestra electrónica aquí atrás bueno vamos a ponerlos con ello venga ahora lo sé ya lo he quedado bueno finalmente aquí estamos el ARWIN montado lo tenemos ya totalmente terminado y bueno pues finalmente le hemos metido aquí nuestra controladora de abuelo la 411WSE que es muy pequeñita hemos metido el SC de 100 amperios el motor que tenemos aquí nuestro T motor el AS2317 de 1400 y el GPS metido aquí dentro por lo tanto esto nos queda abierto totalmente para poder meter nuestra batería y bueno aquí le he puesto también si lo veis le he puesto el beeper bueno esto está de esta manera le he puesto el VTX aquí el VTX con VR que queda ventilado con su antena que sale cierra aquí y después le he puesto además de la cámara esta de aquí es la Fox Air Razer de 2,1 pues le he puesto una camarita como esta controladora de abuelo tiene dos salidas de cámara he puesto una camarita que va a ser simpática de ver una vista hacia atrás bueno después tenemos aquí nuestro R9MM configurado BNF-POR y nuestro observos todo con hortado todo controlado y todo puesto para salir volando esto le he tenido que meter aquí le he tenido que meter peso porque le he puesto todo muy atrás y parece ser que necesita mucho peso ahí para mantener el centro de gravedad entonces centro de gravedad le he puesto 120 gramos ahí le dan y con todo esto bueno 120 gramos ahí delante y se seta aquí en el morro el total lleva 180 gramos y con todo esto nos da un total vamos a ponerle en casa tenemos un total de 1200 gramos casi 1194 1194 gramos es un peso considerable bueno pues ya está todo montado está todo funcionando está con las pegatinas puestas para comprobar está puesto en INAV se lo he puesto todo configurado con el mando con FRSKY y solo nos queda una cosa volar así que no lo perdáis que lo vamos a volar y a ver cómo funciona le hemos puesto una una hílice 8x6 llevo una 9x6 también para probarla y lo probaremos todo a ver cómo funciona mucho burro con el mando con el mando